Así se defendía este sujeto tras ser capturado presuntamente por haber asesinado y violado a la niña Edith Paitán de 8 años y cuyo cuerpo dejó en una maleta. El crimen conmocionó a Huancayo a comienzos de este año 2017. Después de casi tres meses de investigación policial y fiscal, el Poder Judicial de Junín ordenó la detención preliminar de Amador Edwin Quispe Cisneros, quien según pruebas del Ministerio Público sería el asesino y viviría muy cerca de la vivienda de su víctima en Ocopilla. A la menor la ha violado y a la menor en el momento de su necropsia le han encontrado restos de espermatozoides y esos restos de espermatozoides han sido sometidos a un examen, si compatibiliza o no con el detenido y compatibiliza según el examen que llevó a cabo el Ministerio Público. Tras el trabajo de la Fiscalía y miembros de la Divincri de Lima, se logró reunir pruebas suficientes para ordenar la captura de Amador Quispe. Este sujeto es ingeniero de profesión y fue puesto a disposición del Ministerio Público. El presunto asesino de la niña Edith Paitán también es padre de una menor de 9 años de edad y fue llevado hasta el Poder Judicial donde la fiscal Camargo solicitó siete días de detención para continuar con las investigaciones.